¿Qué onda muchachos? Hoy les traigo un mensaje y esto va para la gente huevona y los juiciosos. No entiendo de toda la gente que es huevona y no se apasiona por su arte o talento, pero sí se apasionan por aquello que no apoyan o aman. Son más enfáticos y comprometidos en juntar gente en contra de algo que a favor de algo. Se convierten en la policía del juicio y navegan en las redes sociales hambrientos de colocar una multa a todo aquello que de manera subconsciente les genere envidia o les pique la autoestima. No logro comprenderlo, desacreditar y menospreciar a otros sin argumentos o razones débiles. Me lleva a la conclusión de la frustración que tienen y la mínima capacidad para manejar sus emociones contaminadas. Usan al mundo de basurero tirando a toda la porquería que les crece en el corazón, pero aún más preocupante la situación con aquellos que no han construido nada y tienen un ego de 90 pisos basados en fango y soberbia. Y columnas de unicel. Los aplausos y reconocimientos no son gratis. Tienen un precio muy alto, querido. Cuestan un huevo y la mitad del otro. La fama a corto plazo no es indicativo de éxito duradero. Considero que quien trabaja a diario y le pone huevos, pocas veces tiene tiempo para alimentar el ego y desparramar veneno.